Veremos cuánto tarda en entrar Nicolás Dible en el equipo local para tratar de buscar el primero en el tanteador, esos tres puntos que serían importantísimos para Plaza Colonia si sigue soñando con quedarse con la tabla anual y llegar a esa definición del campeonato con la ventaja deportiva que justamente la tabla del año general termina otorgando. Ahí la va teniendo Hernán Petric sobre la mitad de la cancha, viene jugando el balón ahora para que aparezca por allí el futbolista Leonardo Pai en zona central la va teniendo el 7, juega para Coagliata, se mete en el área Nicolás, apunta Coagliata, entrega para el futbolista Petric, otra vez para Coagliata, le pega el gol, 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 y Wanderers, Coagliata, Nicolás, Coagliata, señoras y señores, se metió tirando paredes en el área con Leonardo Pais, el balón le quedó para la pierna zurda y justamente con la menos hábil termina sacando un zapatazo bárbaro, un remate cruzado, pegado al vertical izquierdo defendido por Nicolás Green, grite Leo, festeje Leo, ahora, ahora Wanderers, Wanderers le gana a plaza 1-0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Excelente jugada del Montevideo Wanderers, excelente pared entre Nicolás Coagliata que inicia la jugada por el sector izquierdo de la ofensiva del Montevideo Wanderers, termina jugando con Leonardo Pais que estaba ahí, donde tenía que estar y donde ha estado durante todo el encuentro para gravitar en la ofensiva del Montevideo Wanderers, vuelve a cederle la pelota para Nicolás Coagliata que termina desfiliendo de excelente manera ante Nicolás Green para abrir el marcador y para poner en ventaja al conjunto bohemio, lo merecía Wanderers, lo merecía el partido que hasta acá era excelente. Excelente. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.